¡Parece que el encuentro ya está dando rincos! ¡A cambiar de lugar! ¿Por qué no paran de cambiar de silla? Creo que están jugando a una partida de... ¡Taza limpia! Te desplazas alrededor de la mesa y vas cambiando de taza de té. Pero en realidad no he visto a nadie beberse el té. ¡Bienvenidos al recuento! ¡Al invento! Digo, el encuentro. Perdón, sigo sintiendo mariposas de pan en el estómago. Está todo genial, sombrerito. ¡Gracias! ¡Pasar podéis! Quiero decir, ¿podéis pasar? Cookie te envía rejillas de chocolate extra para tu tarta. ¡Perfecto! ¡Siempre viene bien una rejilla extra!